Música Mi tierra está llena de hombres, gallardos trabajadores Porque es una raza pura, orgullosa de mi país Cuando recorro el campo, en las tardes que el sol me quema En sus casas de caña y paja, todos saludan a los viajeros Alejandra Elizabeth García Mera, mejor conocida como La Toquilla Nació el 19 de junio de 1982 Vivió su infancia y adolescencia en la provincia de Manaví Donde creció rodeada de un cercano ambiente artístico y musical Descubriendo prontamente su gusto por el canto Tras muchos años de preparación Inició formalmente su carrera artística en el año 2013 Conversamos con La Toquilla sobre su vida personal Su faceta como empresaria Su estilo de vida deportivo Y su trayectoria como cantante Y aquí nos encontramos en el restaurante Cedeños Aquí en Quito, la capital del Ecuador Y conversaremos en los siguientes minutos con Toquilla Una manada que vino hace muchos años a la capital ecuatoriana Y se radicó acá Justamente conversaremos su trayectoria, su vida Sus logros, sus esperanzas Metas, entre otras cosas Gracias Toquilla por recibirnos aquí en tu sitio No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio Siempre es agradable que un sitio que siento como mi casa Y que me ha dado mucho, sobre todo Pues me visite en mi empresa ¿Tú naciste en Porto Viejo? Sí, Porto Viejo, Manaví Esa tierra de los reales tamarindos dicen Ya no hay tamarindos, no Pero así es como nos formaron a todos los portovejenses Adquiriste el nombre de Toquilla hace pocos años, en el 2012 ¿Algún aspecto, algún asunto extraordinario? Bueno, Toquilla siempre, como te comentaba Queríamos siempre hacer un homenaje a mi tierra, Manaví Quieres mucho a tu tierra Sí, la verdad Que Manaví no se siente orgulloso de donde viene Y queríamos tomar algo representativo Para poder vincularlo con mi nombre artístico Entonces decíamos Toquilla es perfecto Porque todo el mundo conoce a Manaví Por el sombrero de paja Toquilla y demás Entonces fue perfecto De hecho, desde el inicio El nombre fue lo que estuvo más claro Hablemos de tu familia Tu padre y tu madre se separaron cuando tú tenías tres años Sí ¿Qué recuerdos tienes, bueno, un poco de ese tiempo? De cuando estaban juntas, pues era tan chiquita Que realmente no recuerdo mucho Por ahí hay imágenes muy borrosas de mi papá jugando conmigo Alguna cuestión así Pero era siempre en la noche, no sé por qué Y mi vida, pues fue junto a mi mamá Todo el tiempo Claro que veía a mi papá los fines de semana ¿Tu padre abogado? ¿Tu mamá? Abogado Y mi mamá licenciada de enfermería, sí Y nunca me desvinculé siempre Mi papá estuvo muy, muy pendiente de mí Y me adoptó su familia política Su esposa, pues siempre fue mi tía Entre comillas La quiero muchísimo Y mis dos hermanos Por parte de mi papi Y háblanos de tus hermanos Mi hermano Mi hermano tiene Acaba de cumplir 19 Es chamito Y la verdad es que la relación con él es casi maternal Porque me inspira mucho eso Y me hace acordar mucho a mi hijo Sebastián Melisa, que es mi hermana Que le sigue a Alejandro Ella tendrá veintitantos Está en la universidad Y estudia también leyes Ella es mucho más, pues, seria Más juiciosita Es todo lo que mi papá hubiera querido en una chica No tan irreverente y rebelde como yo Y del otro lado Marcela Marcela Marcela, pues con ella sí viví toda mi vida Ella ha sido mi Además de hermana Pues en lo que se convierten las hermanas Compañera, cómplice Con la que me peleaba Mucho más pequeña que yo también Son siete años de diferencia Sin embargo Es una relación maravillosa la que tenemos el día de hoy Incluso trabajamos juntas Y ahora maneja tu show Ella es la que maneja la agenda Todo lo que se refiere a logística De toquilla Así que me encanta poder incluirla En mi vida también laboral Porque de esa manera siento que Que aporto también a mi familia ¿Tu madre también cantaba? Claro, canta Mi mamá y mis tíos Pues tienen una orquesta de hace muchísimos años Van a cumplir 40 ya De hecho van a ser un aniversario Por número 40 Y toda mi vida Como te imaginarás Estuvo Marcada por la música Es una cuestión súper natural Como siempre lo digo Nunca Nunca planeas eso en tu vida Tú naces en un sitio En donde no sé Pues se habla chino Y tú hablas chino Así es En mi caso fue la música Ese era el lenguaje Alrededor de todo lo que yo vivía Había ensayos Había instrumentos Había gente Teniendo que ir a cantar a algún lado O sea Ese era mi Como yo lo veía Lo veía Bueno, claro Pero tú de pequeña Le acompañabas a tu mamá A los ensayos Claro ¿Y qué hacías tú? Siempre como soy la sobrina La nieta mayor La primera hija Entonces Siempre mis tíos Pues me llevaban de aquí para allá Con ellos Era la niña Así era como me decían La niña Y por ahí me quedaba En algún estuche de la guitarra O por ahí Estaba yo tocando el piano Mi tío me sostenía sus piernas O sea Esa era mi vida Y me sentía muy cómoda con ellos Desde pequeñita ¿Y desde allí tú sentiste también Ese bicho de la música? Eso es súper raro Porque yo siempre canté Es que yo me recuerdo siempre cantando O sea, fue natural Sí De hecho Mi abuelo me grabó a mí De un año ocho meses O sea, ni siquiera hablaba Sabía lo que decía Pero yo imitaba los sonidos Y cantaba Entonces Para mí cantar era como Ah, claro, cantar O sea, todos cantamos Lo que me costó un poco fue La salida O sea, cuando mi mamá Hacía estas cosas Que hacemos las mamás de Mi hijita, canta O sea, sal Cántales a tus tíos Era para mí terrible Porque sí, tal vez Me presionaba un poquito Mi mamá Sin darse cuenta Y eso a mí me hacía retroceder Y cuando ya te conviertes En un adolescente rebelde Lo que menos quieres Es complacer a tus papás Entonces Cada vez que ella me decía Canta Yo era como No, no quiero O sea, no me obligues Y me alejé Esto me alejé un poco De la música un tiempo Un par de años Hasta que vine a Quito Ahora tú Además Pintabas Eras deportista Estudiante Has hablado con mi mamá Bueno Sabes que Yo creo que he sido Siempre como artista Creo que han habido Algunas virtudes Pequeñitas No desarrolladas Realmente Que Quién sabe A dónde se hubieran ido Si me hubiera dedicado a ellos Así me gustaba pintar Mi papá me exigía Más bien por el lado Del deporte ¿Voleibol? Él siempre Bueno, eso fue una decisión Propia Ya de más grande ¿Quiere voleibol? Atletismo Atletismo Era por la de mi papá No, que quiero que juegues tenis No, que soy pésima Para el tenis Del atletismo Fue una cuestión temporal Y el boli Lo escogí ya En el colegio Por una cuestión de tendencia Nada más Porque mis amigos Pues hacían boli Y luego me convertí En seleccionada de voleibol De Porto Viejo De Manaví Y esto lo hice Durante casi toda mi adolescencia Hasta que ya me fui De Porto Viejo El colegio El famoso De Jesuitas Cristo Rey ¿Qué recuerdos tienes? El colegio Es una época Es una época Que tiene ciertos Sabores Son como las teclas del piano Tienes demoles Tienes sostenidos Tienes notas mayores Y notas menores Entonces Creo que hubo de todo Es un colegio jesuita Y yo Me estaba encontrando Con mi parte espiritual En ese tiempo Era una necesidad Porque Probablemente Cada uno lo vive De una manera diferente En este caso Yo decía ¿Por qué tal cosa? Y claro Les preguntaba A las personas Te cuestionabas Claro Que eran católicas Y me miraban con una cara De pero ¿Cómo va? ¿De dónde salió? Exacto Como por ejemplo Una vez le pregunté Me voy a la mami ¿Desde cuándo existe Dios? Por ejemplo Lo que me respondió Y me acuerdo tanto Pues Dios ha existido siempre Punto No repliques Fue como ¿Pero dónde de él siempre? O sea Siempre tuve estas cositas así Pero eran muy muy obedientes Cuentamientos Sí Pero eran personales Pero te conflictúan Y más en esa época En donde te sientes incomprendido Más o menos la época Que está pasando en mi hijo ¿Tú además fuiste virreina De Portovia? Sí Sí, sí, sí ¿Y ese capítulo? Con placer a mi mamá Eso fue Ah, también Sí, eso fue Yo creo que O sea, no es que a ti te agradaba ¿Tú has visto alguna vez Esos programas En donde visten a las nenitas De cinco años De reinas Y les ponen extensiones O sea, es una aspiración De la mamá Es el cumplimiento De un sueño Y de una meta De una mamá Mi mamá Pues Entiendo completamente Qué cosa más bonita Ver a tu hija Destacando de alguna manera Entonces en este caso Fueron Te van a buscar Cuando van a pedir tu mano No ha sido mi caso Pero entiendo que es así Que van y piden tu mano Y así fue En el asunto de reinas Por tu hija Así que mi mamá Fue como Wow, sí Vamos a hacerlo Y yo no había dicho Que sí No podía escoger Así que lo hicimos Sí, me entusiasmé Luego me gustó mucho La cuestión Pero también Se va en contra De lo que yo De lo que yo soy De lo que yo pienso Me encanta haberlo vivido Porque es justamente Lo que me ha formado Y a los 18 años Vienes a Quito ¿Por qué? Bueno Después del colegio Me fui de viaje Vive, aprende Y tal Yo primero me fui Con una responsabilidad Gigantesca sobre los hombros Porque decía Wow, tengo que hacerlo bien Porque si no Mi mamá me mata Mi mamá era súper Súper estricta Entonces Cuando estuve allá Realmente Aprendí mucho Aprendí a sostenerme sola Aprendí a trabajar Aprendí a Era una nena Que salía de casa De ahí ya Volví a Ecuador Y ya no me pude quedar En Puerto Viejo Ya vivía sin mamá Y en Quito Vas a la Universidad Tecnológica Equinoxial Estudiar publicidad Estudiar publicidad Sí, ahí Ahí sí fue Llegué de España Y fue rebeldía total Porque Primero yo quería Quito No quería Más cerca Guayaquil Por ejemplo De Puerto Viejo Pero nunca me gustó Guayaquil Por el asunto Justamente como fashion Como del medio Que es todo Diferente a lo que yo era Entonces Quito Me gustaba Porque me atrapó El aire artístico El aire cultural Que había en esa época Y el frío Me gusta Entonces Decidí venir Por ahí Le mentí un par de veces A mi mamá Vine Y me vine a abrir Y guardar las universidades Y yo ya tenía Todo mi plan armado Iba a vivir con 80 dólares Y de eso fue lo que hice Me conseguí una beca En la universidad En el coro Me conseguí A través del IES Una beca También Entonces Tenía plata Para la universidad Lo único que tenía que hacer Era no gastar Para comer O para esas cosas Una palomita En mi corazón Una palomita En mi corazón Y sus uniditos Nidos de ilusión Y sus uniditos Nidos de ilusión Damiano, cantante y compositor ecuatoriano La conocí cuando era una jovencita y participó en algún reality de música y luego nos conocimos, me impresionó mucho su forma de cantar y empezamos a trabajar desde que ella era muy jovencita muy inteligente, muy inteligente, amorosa, solidaria como pocas personas le tengo en mi corazón como alguien muy especial Carla García, amiga de La Toquilla Bueno, de lo que yo recuerdo, desde que era chiquita Alejandra siempre cantaba hacíamos los campamentos y Alejandra siempre en las pogatas estaba con su guitarra cantando el recuerdo que yo tengo de Alejandra es de artista, de siempre Te amo ñaña, eres lo máximo Marcela Vela, media hermana de La Toquilla Mi ñaña es la que a veces está pendiente de mí es la que, es como mamá, tiene una maternidad conmigo como que yo fuera chiquita yo tengo 28, me cuida pero no deja de ser hermana y de hecho yo digo que tener un hermano es guau, o sea, realmente es algo muy bacán porque es un amigo, un mejor amigo para toda tu vida, que no te falla ella siempre está como tratando de a la gente agarrarla y sacarla de la zona de confort de ellos Bueno, hemos, en la investigación que hicimos para conversar contigo descubrierte una frase tuya que dice construyete las alas mientras caes quisiera un poco que nos expliques en qué momento, por qué Bueno, fue alguna vez que estaba pasando por alguna cuestión densa y claro, me pareció interesante porque en este rato cuando tú estás pasando por algo difícil pues es súper interesante poder tomar la vida, tu vida, por los cuernos o por sus riendas y decidir Altoro por los cuernos Altoro por los cuernos o la vida por sus riendas, así es y decidir, tomar decisiones en ese momento tal vez es difícil a veces las friegas porque claro, te llevan los sentimientos, te llevan cuestiones súper básicas pero tienes dos decisiones, o caerte o hundirte o tomarte el camino como lo estás viviendo y hacerlo una fortaleza, eso fue más o menos lo que rescaté de esa frase Siempre lo tienes pendiente Intento que sí Marco, te quiero mostrar una creación Claro Quieres acompañarte Excelente, vamos Bueno, aquí estamos en la barra Aquí yo lo tiendo Ah, bueno Sabes que yo me divierto mucho aquí en la cerichería cuando tengo tiempo, me gusta mucho Siempre estoy metida en la cocina porque es como que mi área ¿Tú cocinas? Sí, claro Al inicio yo cocinaba, estaba ahí Ahora pues tenemos una persona completamente apta para poder cocinar Se sabe de memoria las recetas y lo hace muy bien ¿Con la receta la haces tú? Sí, las recetas Todas las creaciones, todo lo que tú te comes aquí en Sedeños lo he hecho La verdad, como tú me preguntabas, no tengo bases gastronómicas Creo que mi base gastronómica es mi abuela de Manaví Y la sazón esta que ya te viene como que en un chip Pero he sabido cocinar, te cuento Así que los ceviches creo que han resultado Sobre todo por lo novedoso Era como rescatar esa partecita artesanal Manavita Con ese plus Tenemos un montón de cosas maravillosas en Manaví Que no se hacen todavía de manera, digamos que comercial, industrial Entonces esa es un poco la idea de Sedeños De plasmar en esta ciudad que me ha dado absolutamente todo Y soy chagra orgullosa Plasmar un poquito de mi tierra de Manaví Entonces por eso ves las frases y ves los nombres Es algo pintoresco, ¿no? Y la idea era, claro, cuando llega la gente se comienza a ver Venteame, ¿qué es venteame? Y es toda una aventura, toda una experiencia de Manaví Eso es lo que intentamos acá Y mira, esta, por ejemplo, michelada Pronto sale ya al mercado porque he emprendido Pero no parece michelada Michelada usualmente lo tienes conceptualizado de otra manera Exactamente, es una michelada de maracuyá Y muy pronto ya sale a la venta Porque nos va full bien con esta creación Y es un producto casi femenino, casi netamente femenino Entonces quiero que la pruebes ¿Qué ingredientes tiene? No te puedo decir los ingredientes Bueno, el maracuyá sí ¿Alguna cosa? No, lo que tiene una michelada Solamente que la presentación va a ser de forma diferente Está muy buena Entonces, yo siempre me quejo de las micheladas, por ejemplo Porque no, nunca me gustan Es como que te ponen muy poco limón, muy poca sal O muy poco, como mucha La idea es que no tengan que ponértela encima Sino que tú ya tengas tu mezcla lista Como que no es compatible la música con la comida No, justo te contaba eso Es decir, ¿cómo te puedes llevar en la música y la comida? Claro, lo más lógico era poner un karaoke, por ejemplo A un bar Créeme que Parte de la vida Sí, justamente me ha enseñado A que hay que Deshacernos de esos clichés De esos estereotipos No, es como No, yo soy cantante de música nacional Y no me puede gustar el rock Es todo lo contrario O sea, tú tienes que ser Y cuando elegimos hacer un restaurante Créeme que nunca en la vida me lo imaginé Estar comprando cebollas por quintales Y tomates por quintales en la vida Pero ¿Y tal Mercado San Roque o esos lugares? Exactamente Yo compro acá en el de Carapim Bueno En todo caso La vida te va enseñando que uno tiene que ser práctico A propósito, tú tienes un hijo Claro, Sebastián Cuéntanos, háblame de él Mi Sebas Mi Sebas ha sido mi compañero de ruta Y lo tuve cuando Nació cuando yo tenía ya 21 Ya Me casé súper jovencita ¿A los cuántos? A ver, 19, 20 A los 20 O sea, en realidad no No pasó mucho tiempo Por eso salí de la universidad Por eso solo egresé Entonces Mi Sebas ha sido Claro, cuando eres mamá joven Hay muchas fortalezas Hay muchas oportunidades Pero también hay errores que cometes ¿No? Como todas Bueno, tu mamá ha sido difícil contigo ¿Tú difícil con Sebastián? No sé No sé si la palabra es difícil Es que si tú le preguntas a mi mamá ¿Usted fue dura? Yo te voy a decir No, nunca Si yo era un ángel Y eso es mentira Mi mamá siempre fue exigente Fue súper, súper Dura conmigo Dura Exigencia a nivel Nivel Ahora ¿Y con tu hijo eres ¿Cómo? Con mi Sebas soy Intento ser una mamá Consciente Comprensiva Consciente 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 de la edad Por la que está pasando Entiendo que hay un cambio hormonal De nada Inevitablemente va a salirme Con que hoy estoy bravo Y no me aguanto Y al otro día todo lo contrario Ahora ¿Tú has llegado a qué estado? ¿En qué estado estás tú Como toquilla Como persona En tu interior? Toquilla para mí Es un estado pleno Completo Es integral Porque ¿Qué te permite? He conseguido He conseguido Poder conocerme Y poder estar Disfrutándome este viaje Que te digo Que es la vida Para mí Hay mucha gente que mira Ese futuro En donde van a ser felices Y se olvidan De pasarla bien En ese camino Entonces Me voy gozando del viaje Como cuando viajo A Aloha por tierra Así Es largo Es difícil Te cansas A veces ya quieres regresarte Pero ¿Lo haces todavía? Más bien me pongo a jugar cartas Me pongo a leer Me pongo a crear cosas En el camino Entonces De verdad que Estoy muy agradecida De poder disfrutar tiempo Con Sebas Porque antes trabajaba tanto Que pues no tenía Tanto tiempo Ahora lo recibo en casa Puedo cocinarle Cuando yo quiera Puedo Soy dueña De mis decisiones Y de mi vida Tengo un marido ahí Que me esté diciendo Bueno hoy tienes que cocinarme Tampoco Entonces Todas esas cosas Las cosas hacen que mi vida Que mi vida sea perfecta Para mí En este momento Pero ¿Siempre quieres algo más? Por supuesto Por supuesto Hay muchísimos planes Personales Con respecto a la Sebi A otros proyectos Que tengo en mente Mi Sebas Queremos viajar Con mi novio Igual Hay muchas cosas ¿Cómo va tu corazón? Bien Por eso te digo Es un estado equilibrado Y creo que el equilibrio Te da felicidad Cuando estás muy feliz Pero a pesar de Cualquier cosa Que enterraste Ese momento Para poder ser feliz No están bien las cosas El equilibrio Te da esos estados Para poder pensar Para poder tomar Decisiones chéveres En virtud tuya De tu hijo Bla, bla, bla En serio parece loco Pero todos buscamos Ese estado de felicidad total Y nos estemos matando de risa Y nos olvidamos De equilibrarnos Asentarnos Saber que va a venir mañana Tener con quien pasar Los domingos Y no los viernes Y ese tipo de cosas Clichés Estás disfrutando plenamente Sí, completamente Por eso también creo que Puedo entregar en escena Una cuestión súper linda A la gente Por eso hay ese enganche Que yo siento Por ejemplo Con las mujeres Que es como Tokio Yo también soy mamá Y soy también Piensas que mi familia es sola Adelante Entonces me da la posibilidad De disfrutarme hasta eso Porque yo por ejemplo No me subo Con una actitud de diva Y de sexy Ni mucho menos Más bien esto Lo contrario Es como soy una man Igual que ustedes Que a través de la música Puedo expresar cosas Que tal vez Ustedes no pueden Porque no les da La posibilidad de cantar Porque no se les ha dado La posibilidad de cantar Entonces tienen que buscar Ese fuga Ese desfogue En donde Sanamente puedes Quitarte Todas las amarguras Que días Tan bellos Pasaba Con ella Porque yo La amaba Con toda Ternura Por ella Lloré Por ella Lloré Bueno y acá con el privilegio De tener un plato Extraordinario Que nos va a explicar Toquilla Y que lo vamos a disfrutar Muchísimo Explícanos por favor Usted se va a comer Ahorita Un ceviche Típico De jipijapa Es lo que hacemos Acá en Cedeños Es como replicar Este tipo de ceviche ¿Cómo se llama el ceviche? Se llama Cedeños 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 lórense Que te vas a comer Tiene camarón ¿Verdad? Sí camarón Porque la idea acá Es ponerle Los nombres Los apellidos típicos De manaví Entonces el de camarón Es lor El cedeño El que es por excelencia El plato típico de acá Es de pescado De picudo De ahí tienes por ejemplo Zambrano Que es el de concha Tienes macías Que es el de Cangrejo Y puedes tener El manaba Recho Así se llama Manaba Recho Que es la combinación De todos Todos llevan maní Y llevan aguacate En esta etapa En donde estaba buscando Un emprendimiento Algo que hacer Algo en que invertir Mis ahorros Por ejemplo Quería ponerme una cafetería Primero una cafetería Manavita Es decir que tenga Bolones Corviches Y todas estas cosas Y al final Un día llamé A mi amiga A mi socia La torta de queso Vamos Exacto Imagínate Le digo no Vamos a hacer Hagamos una cevichería Hagamos ceviches Bueno la toquilla cantante ¿No es cierto? Esa parte importante Que se conoce Pero que queremos Descubrir algunos Otros elementos El 2013 Con la bocina Me parece que comienza Tu carrera profesional De hecho Es una canción especial Para mi Justo por esa razón Se escogió La bocina Porque Este Foxing Caico Pues ha sido escuchado Desde hace tanto tiempo Y está Como en tu Subconsciente No es una canción Que tú dices Una canción Catarina Tal No Es una canción Que te lleva ¿Pero tú escogiste la bocina? La escogimos con mi productor De ese momento Hugo Ferro Con el que comenzamos A trabajar Toda la parte De preproducción De toquilla Un año entero casi Desde vestuario Desde la puesta en escena Todo lo que se podía ofrecer En ese sentido Ha sido muy grato Para mí Haber Podido Trabajar Porque cantas Con mucho sentimiento Con mucha ¿Sabes que lo chévere Del proyecto Es que justamente Se fue trabajado Fue trabajado Como un proyecto Es decir Fue planificado Fue A Hugo Porque fue de la mano Y fue tomando forma Toquilla Con Tal vez con mi aporte Mi personalidad Con sus ideas Fue una combinación perfecta Para ese momento Entonces Así es como Surgió El speech Y todo lo que ves en escena Pues ya es una cuestión mía Porque así es como soy Y es súper complicado Desapegarme De eso ¿Cantas más música nacional O interpretas más música nacional? Claro El show Se basa en música Completamente nacional Pero Estamos haciendo Temas internacionales Temas latinoamericanos Sobre todo Y los traemos Al estilo toquilla Al sonido ecuatoriano Con el requinto Y la guitarra eléctrica Que le dan el toque Entonces Es la idea Como para poder Abrirnos en mercados internacionales ¿Quiénes son tus referentes En la música nacional? Paulina Tamayo Primero ¿Has cantado ya con ella? Sí, muchas veces Somos buenas amigas La Pau Es una persona Admirable En todo sentido Canta desde que es muy chiquita Así que ha vivido la música Como una artista Desde que Cinco o seis años tenía De ahí han habido Claro Luces Muchas luces Aunque a Paul no le gusta Pero me gusta Eva John Mucho El referente internacional Jorge Drexler Eva John Jorge Drexler Está Lila Downs Eso Y ahí Me gusta mucho el metal Por ejemplo Hay bandas de metal Que me gustan muchísimo ¿El heavy? El heavy no tanto Porque es más lírico No, no tanto Tú tienes todavía mucho Para aprender en la música Claro Claro Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy intentando Descubrirme En cuanto a mi registro En cuanto a mi proyección A las cosas que te van Que te enseña ¿No? El escenario Porque digamos que Sí, yo tomé clases De canto y todo Pero todo el resto Te lo enseña La escena Te lo enseña Las tablas El manejo del público Te lo enseña Las tablas O sea, no puedes lanzar A un artista A la nada Solo con su buena voz Y su talento No puedes Entonces, todos esos elementos ¿Qué otros proyectos musicales tienes? Que tú Que tu proyecto sea firme Planes musicales Bueno, ahora estamos trabajando En nuestra Digamos que segunda producción O sea, sin contar el dividito De lo que hemos hecho Digamos que es la segunda producción formal En donde Estamos haciendo un homenaje A Latinoamérica Es decir, traer los sonidos latinoamericanos De canciones icónicas Ya casi tradicionales Casi clásicas Como la Negra Tomasa, por ejemplo A nuestro sonido toquilla Bueno, queremos agradecerte Por la gentileza de estar aquí con nosotros No, gracias a ustedes de verdad Yo voy a probar el ceviche Tenga la bondad Y les voy a invitar Para que también lo hagan Nuestros amigos Entonces, ¿qué opinas de la música Como un tema adicional? Tengo un romance con la música Todo el tiempo Creo que la música a mí Me ha permitido poder Cerrar mis círculos Poder ser Poder expresar cosas Que a veces no puedes A través del lenguaje ¿Sebastián? Sebastián es mi vida Sebastián es La razón El motor Por lo que me levanto Ecuador Tenemos absolutamente todo en este país No me iría de este país Nunca ¿Ceviche? Ceviche es una de las mejores cosas Que yo puedo hacer La verdad es un talento Un pedacito de Manaví En Quito ¿Y toquilla? Toquilla es un estado Pleno de mi vida El estado perfecto De mi vida Tuvimos la oportunidad De compartir Junto a la toquilla Durante uno de sus entrenamientos Donde nos contó más Sobre su afición A la calistenia Y su estilo de vida deportivo ¿Sabes qué? Justamente en el afán De seguir ejercitándome Porque lo necesito No solamente por la parte de toquilla Sino porque obviamente Me hace sentir súper rico Entonces intenté buscar algo diferente Quería aprender un deporte O alguna cuestión como de defensa personal Decía yo Pero a la vez divertirme y ejercitar Entonces me pareció súper chévere Pero este es un club Un club de box y calistenia Y entre tantas disciplinas que hay ¿Por qué la calistenia? Por eso te digo Porque es algo diferente Porque me pareció Como innovador Me pareció divertido Aparte el ambiente en el gym Es súper bacán Tenemos que ir A la barra Uno Dos Tres El rabo pesa No es por nada Eso Perfecto